¿Dónde está Damiana Castelo? Quiero verla, soy su esposo, por favor. ¿Esposo? ¿Dijiste? ¿Esposo? Hasta te luchaste para dejar de serlo. Tanto que mira dónde la viniste a traer. Te voy a decir una cosa, Alessandro. Si por tu culpa le pasa algo a Damiana, no te van a alcanzar los días para arrepentirte, te lo juro. ¿Qué dices? ¿Tú me estás echando la culpa a mí, Octavia? ¿A quién más, Alessandro? Se volvió loca. Damiana iba en tu camioneta. Un momento, Octavia. Damiana iba en mi camioneta porque ella me obligó a dársela como parte del botín de mi divorcio. Y le fallaron los frenos. ¿Los frenos? ¿Cómo que los frenos? ¿Tú cómo sabes eso? Ella está hablando conmigo por teléfono. En ese momento la camioneta empezó a fallar y me dijo que los frenos no le respondían. Eso es imposible. Yo mismo chequé la camioneta, estaba perfectamente bien. Pues los frenos fallaron. No sé, Alessandro, no sé. Todo esto me parece muy raro. He llegado a pensar que tú lo planeaste todo. Pero planear algo así, ¡por Dios, Octavia! ¿Cómo voy a planear algo así, caramba? O sea, fue ella la que quiso llevarse la camioneta. No, hermano, tranquilo. ¡Fue ella! Para mí tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Es mi única hija, Alessandro. Si a Damiana le pasa algo, escucha muy bien lo que te voy a decir. Si le pasara algo irremediable, no te va a alcanzar la vida para pagar lo que has hecho. ¡Maldito! Está fuera de sí. No puedo creer que te culpe a ti del accidente. Señor, se puede apurar, por favor. Tengo que llegar a ese hospital, por favor. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué la cara tan larga? Ay, Cuchi, es que era mi mamá preguntando por el collar. ¿En la torre? ¿Llora? Cuchi, Cuchi, va a venir un fotógrafo a verlo. Y te dije que ese collar es muy famoso. A ver, mi amor, te pusiste nerviosa. A ver, véngase para acá, mi amor. Póngase aquí, mi bebé. Ven, chiquita. Dígame, dígame. Una cosa. ¿Cuál es el problema? Total. Si tu hermano tiene el collar en la caja fuerte, ¿qué no? Pues sí, pero no sé a lo menos. Pero a lo original. Porque tú te llevaste la copia. Eso ya quedó claro, ¿no? Sí, Cuchi, pero a ver, cada vez que mi familia dice algo del collar, yo siento mucho miedo. Y es que eso de robarme un collar para empeñarlo, pues nunca lo había hecho, Cuchi. Ay, tontita. Véngase para acá con su cuchi, mamá. Aquí, póngase aquí. Véngase, mi chiquita. Es que, ¿sabes qué, Cuchi? Yo lo hice por nosotros. Ay, por nuestro amor, por nuestros sueños. Sí, mi tontita. Ya no pienses en eso. Mira, que se preocupe tu hermano de cuidar el día de veras. Sí. Bueno, Cuchi, no te muevas, que me voy a ir a dar un baño, ¿eh? Oye, ¿y la cena cuándo? Ay, en el burostel menú. Y puedes pedir lo que tú quieras. En 20 minutos lo suben a la habitación. ¿Y qué? Doy el número de cuarto y ya, y así, ya. Rápido. No, di que lo traigan a mi suite. Ellos ven el identificador y ya. Ay, mi amor, besito de besito. No llegas, pues, encerrado. Eso de que el hermano de Nisa tiene el collar original en la caja fuerte, si será cierto. Dígame dónde está mi hija. ¿Dónde la tiene? Tengo que verla, por favor. ¿Quién es su hija, señora? Damiana. Damiana Hernández Cotilla. Tuvo un accidente automovilístico cerca de aquí. Nos dijeron que la trajeron para acá. Por favor, dígame que está bien. Tranquilice, señora. Su hija acaba de salir de quirófano y ya se encuentra en terapia intensiva. Ay, por un momento pensé que está viva. Quiero verla. Necesito verla, señorita, por favor. Por el momento nadie puede pasar a verla. No hasta que el doctor la autorice. El doctor Gómez, que fue quien la operó. Ay, pero es que yo tengo que poder, porque yo soy su mamá, señorita. Usted tiene que entender que yo tengo que poder verla, ¿sí? Por favor, se lo pido. Se lo pido. Por favor. Doctor Gómez, por favor. Doctor, ¿cómo está mi hija? Se va a recuperar, ¿verdad? Va a ser la misma de antes. Dígame que sí, por favor, doctor. Acálmese, señora, cálmese. Es que necesito saber que está bien. Necesito verla. Solo un momento, señora. La muchacha perdió mucha sangre. La operación fue muy complicada. Señorita, acompáñala, señora, a terapia intensiva, por favor. Claro que sí. Por aquí, por favor. Solo una persona. Vamos hasta la Cruz Roja del Norte donde se encuentra nuestra compañera Adalia Arroyo. Adelante, Adalia. Estamos aquí en las instalaciones de la Cruz Roja del Norte, en donde hace pocos minutos ingresó la señora Damiana Casteló, esposa del conocido empresario Alessandro Casteló. Según las fuentes policíacas, la joven sufrió un accidente automotriz. bolístico en las afueras de la ciudad. Damiana. Mi amor. ¿Y Damiana? ¿Cómo está? Está en terapia intensiva. Perdí mucha sangre. Llegó con un traumatismo craneal y la operaron enseguida. Quiero verla. No se puede. No quieren dejar pasar a Octavio. Convenció al doctor a gritos. Bueno, quiero hablar con el doctor, ¿sí? Señorita, el doctor... Mauro, ¿qué doctora tiene Damiana? Mauro, ¿qué doctora es? No, no, contéstame. No, 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 no. Por favor, señor. Estamos en unos... Señorita, ¿dónde está Damiana Casteló? Quiero verla, soy su esposo, por favor. ¿Esposo? ¿Dijiste? ¿Esposo? Hasta te luchaste para dejar de serlo. Tanto que mira dónde la viniste a traer. Octavia, basta. No sigas con esa estupidez. No es ninguna estupidez. Es la verdad. Una verdad que no quieres admitir. Damian está muy mal, Alessandro. Muy mal. Y yo estoy rogando porque... Tú eres el responsable. El único responsable. Octavia, Octavia, tranquilízate. Tú dejaste que se llevara tu camioneta sabiendo... ¿Sabiendo qué, Octavia? Ya no inventes. Sabiendo que los frenos no servían. Por favor. ¿Y tú crees que yo voy a permitir que se subiera un vehículo donde ella podía matarse, por Dios? Sí. No. Sí, sí, lo creo. Tú la odiabas. Tú querías venganza. Querías cobrar sus faltas. Estabas harto de que te exigieran justas. Lo único que tú querías era sacarla de tu vida. Eres un desgraciado. ¡Ya, ya, ya! Octavia, perdóname. Yo estaba presente cuando Damiana le exigió la camioneta a Alessandro. Él nunca pensó dársela. Fue un capricho de tu hija. Una nueva petición que se sacó de la manga. Yo creo que se le ocurrió de camino a la reunión. ¡No es mentira! Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo. Voy a verla. ¡Alesandro, no te atrevas! ¡Cuéntame! ¡No contiquen más las cosas, Alessandro! Solo quiero ver a Damiana. Eso quiero saber. ¿Ok? Señor, ¿usted es el esposo de la señora? Así es, señorita. No, no es su esposo. No es nada suyo. Señora, por favor, baje la voz. Este es un hospital. Disculpe, señorita. Tengo que pasar, señorita, por favor. Hasta que el doctor lo autorice, lo siento, pero tendrán que esperar. Que te quede muy claro, Alessandro Castelo. Tú no la vas a ver ni ahora, ni nunca. Y cuando salgamos de aquí, te vamos a demandar por intento de homicidio. Porque tú planeaste la muerte de mi hija para quitarle lo que por derecho le corresponde. Tú quisiste matar a Damiana y yo no voy a probar. Así que cuando Damiana salga de aquí, prepárate. Mi amor, tienes que ser fuerte. Tienes que recuperarte. Damiana, tienes que reaccionar, por favor. Por favor, reacciona. Por favor. ¿Por qué tuviste que subirte a esa camioneta? ¿Por qué no me avisaste de tus planes? Yo te hubiera advertido. Yo no quería verte así, Damiana. Yo no quería que tú. No fui yo, mi amor. No fui yo. No, mi amor. Mi amor, tranquila. No hables, no hables, chiquita. Por favor. No hables, por favor, mi amor. No te pasó nada. No te pasó nada. Todo va a estar muy bien. Te lo prometo. No hables. No se va. Tienes que ponerte bien. Te vas a recuperar. Mi amor. Mi amor. Vas a salir muy bien de esto. Como siempre, Damiana. Te lo prometo. Te quiero. Te quiero. Ya no hables, mi amor, por favor. Necesitas esa fuerza para... No hables, Damiana, por favor. Ya no, mañana o pasado, en unos días que estemos en la casa, nos decimos todo lo que queremos decirnos. Tranquila, mi amor, tranquila. No, no, tú no te vas a morir. No, no, tú vas a estar bien, descansa. No hables más, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No digas eso, Damián, tú te vas a poner muy bien, yo lo sé. Sí. Y yo te adoro. No, 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 por favor. No, 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 no. ¿A qué hora me van a dejar la hermana? ¿Quieres un café? No, estoy borracho de café. ¿Sí? Señor Cazaló, buenos días. Discúlpelo ahora, pero quería saber si... Discúlpame, pero no te puedo atender ahora, ¿sí? Nos vemos. ¡Lárgate! ¡Lárgate! La mía no está muerta. Por tu colma, mi hija está muerta. ¡Que lo sepa todo el mundo!